¿Te fuiste del PRI por Laura Fernández? No, 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 me fui del PRI porque lamentablemente vi venir la tradición del dirigente nacional. De Alito Moreno. De Alito Moreno. ¿La tradición a quién? Al partido, al partido, al PRI, y usted hablaba de mí. Al final del día no era de quien estaba en la dirigencia estatal, ni quien estaba, no, 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 no. Aquí el tema era que ya sabíamos del acuerdo de Alito por el Ño Verde. El tema campeche para empezar. ¿Y tú crees que en esa reunión del acuerdo de Alito no estuvo la líder estatal, la entonces líder estatal? Sí. ¿Es tú, Candy Ayuso? Pero la pregunta es una. ¿Candy fue líder del PRI? No sé, tú dices. No sé. No, ya no, ya no. No, mi pregunta y mi respuesta es, ¿fue líder del PRI? No sé, pues tú eras PRI. Hay una pregunta, hay un comité municipal que tengamos, después de haber, y te voy a dar un ejemplo, aunque les brinque. Teníamos dos municipios, tres municipios que eran nuestros, Bacalar, Cozumel y Isla Mujeres. Yo le dije a Candelaria, si no te permiten que entremos como PRI a esa candidatura, pues renústale, demuestra dignidad. Habíamos ganado cinco elecciones seguidas. No te crees. En política tienes que defender tu feudo.